Así detenían al dirigente de la CTA. Anita, con toda la información. Martín Brunas es el nombre de este hombre que vemos con la remera roja que está gritando ahí y que se lo está llevando la policía luego de que en un momento lo que se decía era que él estaba en la manifestación, que estaba filmando y que por ese motivo es que la policía se lo lleva detenido. Lo que pudimos confirmar hasta ahora es su nombre, el motivo por el cual se lo llevan y además que es integrante de la CTA Autónoma. Es una de las personas que formó parte de la movilización desde temprano. No estaba pasando de casualidad, como se dijo en algún momento, pero ahí vemos cómo se lo llevan detenido y él intenta hablar con alguno de los medios. Es la persona que estamos viendo con la remera roja y que está gritando, ¿no? Pero la policía logra llevarlo. Es uno de los detenidos, como decíamos recién. Martín Brunas es uno de los seis. Él es de la CTA Autónoma. Son cuatro hombres y dos mujeres. Sí, podemos identificar también a Agustín Riccardi, que está interviniendo ya la gente de Correpi, y a una persona llamada Samuel, que gritó su nombre entre los manifestantes y no llegó a escucharse su apellido, así que todavía no fue identificado, no trascendió. Atentado y resistencia es lo que se lo acusan a los seis detenidos. Agustín Binotti con toda la información desde otro de los puntos, así estamos trabajando en vivo en la tarde de Crónica HD. Dale, Agustín. Gracias. Gracias.